No solamente los problemas que se presentan con el invierno los tiene que tratar la Secretaría de Medio Ambiente, sino también la contaminación ambiental, eso es tan jodido. Muy complejo, muy complejo. Ambiental, visual. El ruido. Ahoritica, se me pasó, escúseme, el gobernador de Antioquia acaba de manifestar la intención de empezar a proponer, empezar a proponer, o sea, que se va a empezar a analizar, que los motociclistas paguen, paguen peaje. Ajá, y hombre, algo que yo no sé, yo creo que debe estar reglamentado, pero no se cumple, es que los motociclistas le modifican los mofles a las motos para que suenen más duros, ¿cierto? Porque cuando uno está pelado, uno quiere que las peladas lo miren, pero el problema es que cuando uno está en su casa, tranquilito, hay un niño recién nacido, un enfermo y pasan las motos así, eso es terrible. Cuente la contaminación ambiental tan tremenda que hemos pasado, este año se presentaron varias emergencias. La contingencia ambiental, Rubén, fue una oportunidad, yo diría, para la ciudad, fue un tema negativo, pero yo creo que las cosas negativas, saquemos lo positivo, se creó conciencia ambiental. Se sacó la conclusión de que hay un problema complejo en la ciudad de Medellín y que tenemos que tomar acciones. El alcalde Federico Gutiérrez tiene cantidad de cosas, movilidad sostenible, el tranvía de la 80, la red caminera, las ciclorrutas, el metro cable del Picacho. Desde la Secretaría de Medio Ambiente estamos promoviendo la movilidad eléctrica en un convenio con EPM. Algo muy interesante, bicicletas eléctricas, vamos a tener para en bici al trabajo, en bici a la U. Y algo muy importante con las motocicletas, vean. Se van a financiar motocicletas eléctricas, pero la idea nuestra es llegar un poquitico más allá. Es que las personas que tengan motos de dos tiempos, entreguen la moto de dos tiempos. Las cogemos, hacemos un tema de chatarrización, se le paga por esa chatarrización al motociclista, se le entrega la motocicleta eléctrica y se le ayuda a una cofinanciación con EPM. ¿Dónde logremos eso? Pues obviamente es un sueño que tenemos, esperamos lograrlo. Es bien intencionado, es complejo, pero andamos en eso. Lo tenemos estructurado y lo tenemos proyectado. Porque la gente siempre, sobre todo la gente del Estado, quiere imponer el uso de la bicicleta, o sea, exigir. Nos quieren poner a montar todos en bicicleta, ¿no es así? No, no, Rubén, no. Pero vea, créame que no va. Yo llevo ocho años, cuando fui concejal ocho años, utilicé la bicicleta dos, tres veces a la semana, ahora casi la estoy utilizando a diario, que soy secretario de Medio Ambiente. Yo más que imponer es concientizar a la gente de las bondades de la bicicleta. La bicicleta es silenciosa, rápida, eficiente, no contamina, es económica, se puede usted desplazar rápido por la ciudad. La meta que nosotros tenemos, pasar de 1.5 de ciudadanos que nos desplazamos en bicicletas, porque me incluyo, a una meta de un 10%. Te pongo una cifra. Ciudades como Ámsterdam, Copenhague, están en cifras de un 30, 50%. Son ciudades más amables, ciudades más silenciosas y ciudades menos contaminadas. Doctor, discúlpame, lo que pasa es que el único problema de la bicicleta es que uno no puede andar acompañado y eso es lo que más le mortifica a Rubén. Le pongo un sillín adicional y le pongo una carreta. Oígame, secretario, muchas gracias y amable por haber venido. Esto se va muy rapidito. A ustedes muchas gracias, de verdad, un programa, los felicito porque es un programa distinto, ameno, amable, es un programa que yo creo que debe tener alto renting de sintonía y de verdad que cuando ustedes dispongan estaremos acá. Si no nos han sacado es porque alguien nos ve. Oígame, para terminar, por ahí ya están pidiendo de la fiscalía, el abogado que demandó a Juan Carlos Vélez, el gerente del NOVO, del plebiscito, ya está diciendo que lo llamen a la fiscalía para que entregue su respectiva declaración. Esperemos, a ver, no jueguen tanto al doctor Juan Carlos, que es buena gente. Esperemos. Y lo otro que se conoció esta semana fueron los viáticos del nuevo gerente del Hospital General. Ah, en Urabá. Sí, cuando fue el director de Urabá, aquel hombre pues viaticaba siempre, Jesús Eugenio Bustamante, viaticaba de Turbo a Medellín, pero primero hacía escala en Miami y en Cancún. Entonces, siempre se le iba el viático muy alto. Ese no andaba en bicicleta. Oiga, un abrazo. Doctor, ¿usted escoge a huevitos o carrasca para la última? Pues yo, escojo la carrasca. ¿La carrasca? Sí. Como buen hoyo. Ese hoyo es como de marinilla, de santuario, ¿no? De Guatapé. Orgullosamente de Guatapé. Gracias a don Oscar Hoyos, el hombre del medio ambiente, que por la naturaleza hoy trabaja intensamente un odontólogo que cambió la salud oral por la salud del planeta, que es la salud primordial. A ustedes un abrazo, muchas gracias. Nos vemos. Chao. 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 Chao.